Brisa, tu amor es como la brisa, que cuando se siente cerca hasta la piel se me eriza Brisa, tu amor es como la brisa, que cuando se siente cerca hasta la piel se me eriza Pero cuando sopla fuerte se convierte en un tormento, porque no puedo tenerte, eres libre como el viento Pero cuando sopla fuerte se convierte en un tormento, porque no puedo tenerte, eres libre como el viento Brisa, tierna, dulce y linda brisa Brisa, haces que por un momento, me olvide que llevas prisa Brisa, tierna, dulce y linda brisa Haces que por un momento, me olvide que llevas prisa Brisa, eres un ciclón tan fuerte que arrasas mis sentimientos Brisa, eres un ciclón tan fuerte que arrasas mis sentimientos Brisa, eres un ciclón tan fuerte que arrasas mis sentimientos Y aún así quiero tenerte, huracán de mi tormento Brisa, eres un ciclón tan fuerte que arrasas mis sentimientos Brisa, eres un ciclón tan fuerte que arrasas mis sentimientos Brisa, eres un ciclón tan fuerte que arrasas mis sentimientos Brisa, eres un ciclón tan fuerte que arrasas mis sentimientos